En la mixología, la búsqueda de nuevos horizontes, sabores y matices es un afán permanente, en la cual destilados, fermentados y macerados cumple cada cual su propio objetivo. En esta última categoría son los licores los que permiten a los cantineros lograr sabores infinitos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Coctelera. En el subterráneo del casco antiguo de Santiago encontramos uno de los secretos mejor guardados para los amantes de la coctelería. En estas bodegas, en 1910, el catalán Juan Millans creó la que es hoy una de las compañías licoreras más grandes y ambiciosas de nuestro país. Para saber más acerca de sus secretos en los procesos de destilación y maceración, conversaremos con Cristian Sotomayor, uno de los responsables hoy de esta gran compañía. En este, uno de los lugares más sorpresivos de Santiago, nos encontramos con Cristian Sotomayor, uno de los responsables hoy de esta gran, gran empresa. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarlo. Y por presentarnos esta... Qué bonito, ¿no? Esta casa extraordinaria. Es una historia que, tú me comentabas, ya tiene más de 70 años. Esta empresa fue fundada en 1910, a principios del siglo pasado. Es un secreto realmente impresionante. Sí, claro. Yo creo que en Chile conocemos perfectamente a Millans, en Río Bueno, tanto como en Tocopilla, en Arica, como en Punta Arenas. Sí, claro. Pero no alcanzamos a imaginar este lugar. Aquí es donde Licores Mitchens tiene el expertise en la fabricación de licores dulces. Las densidades de los licores son distintas a las de los alcoholes destilados y distintas a las de los espumantes, etc. Entonces se producen juegos de volúmenes en un vaso, que son muy entretenidos. Y eso es parte de la coctelería, es el show. En este proceso de maceración, ¿cuáles son los pasos básicos que ustedes realizan? El paso básico es un buen alcohol, en el cual tú maceras la materia prima que sea, las almendras, el cacao, los frutos de casis o la cáscara de naranja para el triple sec. Ese macerado está en un alcohol superior, normalmente sobre 67 grados. Perfecto. Eso extrae sabores y colores de cada una de estas frutas, lo que luego se usa como base para llegar a un licor de 20 grados como este. Claro. Es un producto frutoso, un producto al que se le siente el alcohol, evidentemente porque tiene 20 grados de alcohol, pero es un producto subfrutoso, es un producto muy atractivo. Y debe ser un gran aliado a la hora de buscar un tono, un color para un cóctel preciso. Absolutamente. Esto sería la paleta perfecta de colores para cualquier pintor que se precie en el mundo de la coctelería. Exacto. Muchísimas gracias, Cristian, por invitarnos a esta fantástica casa y nuestras felicitaciones a toda la familia Midjans por todos estos años de historia y de tradición licorera. Muchísimas, muchísimas gracias, Cristian. Encantado. Estén muy bien. Acabamos de descubrir un gran secreto. Ahora sí sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Midjans. Pero creo que ha llegado la hora de poner en marcha la potencia de sus licores. Nuestro laboratorio será Geber Bar, aquí en Borde Río, en Vitacura. Acompáñame. En esta búsqueda de sabores infinitos vamos a conversar en esta oportunidad de la coctelera con Israel Ruz, quien es el jefe de la barra aquí en Geber. Bienvenido. ¿Cómo estás, Israel? Muchas gracias, muy bien. Oye, acerca de tu tiempo en la coctelería, te ves muy, pero muy joven. ¿Cuándo comenzaste? Comencé a los 19 años. Ajá. Como bartender ya dedicado a esto. Ajá. Pero la primera vez que trabajé en un restaurante tenía 14 años. ¿14 años? Sí, 14 años. ¡Guau! Este mundo, sin duda, que es claramente un lugar sin bordes, ¿no? Sin bordes infinitos. Los horizontes son completamente abiertos. Los conocimientos son tan amplios que nunca se termina de aprender. Cuando tú piensas en sabores y en distintas posibilidades, ¿son los licores una puerta de entrada a un mundo distinto? Sí. Bueno, los licores son una familia muy importante dentro del mundo de la coctelería. Ajá. Que sirven mucho. Sabores nuevos. Por ejemplo, hace poco, licor de flor de Saúl. Mira. Bienvenidos. Muchas gracias, maestro. Acá tenemos un cóctel ícono de Géber. ¿Este es un cóctel tuyo? Sí. Muchas gracias, mamá y amable. ¿Este es un cóctel tuyo, entonces? Sí, es un cóctel mío. ¿Cuál es el nombre de este trago? Eternidad se llama. Eternidad. Eternidad. La magia del cóctel en sí es que ocupamos una naranja. Ya. Y se ocupa completa. Bueno, con la piel hacemos un óleo, un óleos acarum. El azúcar te disuelve el aceite de la piel. Mira. Y con eso, al otro día, 24 horas, ya hay un líquido. Tendría siendo un tipo de almíbar. Ajá. Que lo usamos para endulzar el cóctel. La parte blanca. Hacemos un puré, que lo puedes ver sobre esa cuchara de chocolate. También una parte muy fundamental del cóctel, como estamos hablando, es el licor. En este caso he llevado un licor de triple sec. Mira. Que es un licor de cáscara de naranja, ¿cierto? Ajá. Cítrico. Entonces, vamos a probar en Gheber. Junto a ustedes, el señor nos presenta su cóctel. Está buenísimo. Guau. Estamos degustando de eternidad, junto con Israel Rus. Queremos agradecerte muchísimo. De nada, un gusto. Tu colaboración. Señoras y señores, continuamos en este camino y en esta búsqueda aquí, en la coctelera. Chao, mi viejo, que esté muy bien. Ya lo sabes, las posibilidades a la hora de construir un cóctel están completamente abiertas. Triple sec, cacao, casis, mento, manzanilla. Todos los licores son un pasaporte directo a la aventura. Ahora, solo depende de ti y de tu creatividad. Nosotros nos volveremos a encontrar dentro de muy poco en un nuevo capítulo de La Coctelera. Chao. Soy Sergio Lagos y les dejo mi gran abrazo. Que estén bien. Chao.